Música Si era pensado en tus besos que era su lujo no hubiera revelado contigo Música 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 Porque los huesos te sienten, no voy a dejar de todo el abrigo Deja que los años te caigan encima Y después de mí te lo pierdo, eso es tuyo Para que no nos quede de la vida 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 Y después de mí te lo pierdo, eso es tuyo que pueda vivir sin sonrecer. Yo no sé qué importa, si hay que volver a ir a las horas felices, no tiene regreso. Déjate los años, te voy a ir a las horas. Yo no sé qué importa, si hay que volver a ir a las horas felices. Yo no sé qué importa, si hay que volver a las horas felices, no tiene regreso. ¡Suscríbete al canal!